Muy buenas tardes, qué bueno que nos siguen en este resumen informativo de Ixtapan TV, hoy es martes treinta y uno de mayo del dos mil diez y nos vamos a la información. Hoy es el día mundial de en contra del tabaco y por ello le presentamos una reseña que habla acerca de lo nocivo que puede ser este vicio y sobre todo pues es de conciencia para dejar de fumar por lo menos el día de hoy veinticuatro horas. Día mundial sin tabaco. Tiene el propósito de fomentar un periodo de veinticuatro horas de abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco alrededor del mundo. Se celebra en todo el mundo el treinta y uno de mayo de cada año. Este día se instituyó con la intención de llamar la atención mundial ante la amplia presencia de consumo de tabaco y los efectos negativos para la salud que supone cinco punto cuatro millones de muertes en todo el mundo anualmente. Los estados miembros de la organización mundial de la salud crearon el día mundial sin tabaco en el año 1987. En los últimos veinte años el día ha sido recibido tanto con entusiasmo como con resistencia en todo el mundo por parte de gobiernos, organizaciones de salud pública, fumadores, productores y la industria del tabaco. Los efectos nocivos del tabaco dependen de las sustancias químicas contenidas en la hoja. Principalmente son cuatro. Nicotina, principal componente de trabajo que produce la dependencia. Monóxido de carbono, es un gas que procede con la combustión incompleta de la hebra de tabaco y también de cualquier producto de combustión, comenzando por los humos de los vehículos de combustión interna, sea gasolina o diésel. gases irritantes, gases que afectan al aparato respiratorio, sustancias cancerígenas. En el humo de tabaco se ha detectado diversas sustancias potencialmente cancerígenas como el benzospireno que se forma durante la combustión del tabaco del papel de los cigarrillos. Al fumar no sólo los fumadores son afectados, también son afectados las personas cercanas, los denominados fumadores pasivos. Así que tome en consideración, deja de fumar sólo un día. Hoy es día mundial sin tabaco. Informo para Ixtapan TV, Cecilia Pineda. Recientemente Conaculta realizó una encuesta a través de internet en donde se les preguntó a mexicanos que no viven en nuestro país, es decir, mexicanos que viven en las ciudades de Nueva York, de Los Ángeles y de Chile, qué sonidos extrañaban más de los que están en peligro de extinción. Entre los más destacados fueron el del afilador, el del tren y el cantar de las aves. Vayamos a la información. Mexicanos extrañan sonido del afilador. De acuerdo con una encuesta hecha por Conaculta en México, Estados Unidos y Chile vía internet, el canto de las aves y el rielar del tren son resonancias por las que las personas también sienten melancolía. De acuerdo con una encuesta hecha por internet a mexicanos residentes en el país y en Nueva York y Los Ángeles, Estados Unidos, así como en Chile, los sonidos en peligro de extinción que más extrañan son los del afilador de cuchillos, canto de las aves y el tren. En la encuesta realizada durante la segunda semana del sonido que se llevó a cabo la Fonoteca Nacional del 23 al 29 de mayo, los tres mencionados fueron seleccionados por los votantes en las tres clases de sonidos establecidas de la naturaleza, del hombre y la tecnología. En un comunicado, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Conaculta expuso aves como el tesontle, el gallo, las golondrinas, el jilguero y los canarios. Al respecto, los investigadores de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad comentaron que en el Distrito Federal se tienen registradas más de 300 aves, siendo el corrión común o doméstico introducido por América de los colonos ingleses y el zanate o hurraca de las de mayor población en la ciudad. En el rubro de sonidos del hombre, la institución anotó que el que tuvo mayor número de votos fue el afilador de cuchillos. Además, tuvo varias menciones de sonido referentes a las voces familiares, cantos, palabras, frases, ruidos característicos de los abuelos, de padres de familia, amigos y pareja. Recordó que el afilador de cuchillos es un oficio tradicional que se pierde. Llegó a México en tiempos de la colonia y tiene su origen en Galicia, España. Este personaje suele recorrer las calles y mercados de diferentes colonias sobre su bicicleta emitiendo un sonido de flautas de caña característico, con el que hace saber que está cerca. La bicicleta de los afiladores de cuchillos está equipada con una estructura pegable sobre la cual se monta la rueda trasera, de forma que el afilador puede pedalear sin moverse y con ello se hace girar un torno con el que se afilan los cuchillos, tijeras, machetes, cuchillas, hachas y demás. En cuanto a sonidos de la tecnología, el que más extraña es el del tren, al que se le sigue el de la máquina de escribir y en tercer lugar el que emitía el módem telefónico al conectarse a internet. Anotó con acuta. Desde su establecimiento en México a inicios del siglo XX, el ferrocarril fue uno de los principales medios de transporte para miles de pasajeros hasta 1997, año en que fue suspendido el servicio. Informó para Ixtapan TV, Cecilia Pineda. Gracias por continuar con nosotros, el día de hoy es cumpleaños de un amigo que nos sigue a través de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube y por ello te quiero enviar un saludo muy grande, felicidades Kiker, que tengas un día excelente, que tu cumpleaños se puedan cumplir, todos tus deseos, un abrazo y Ixtapan TV es tu casa, te lo recuerdo. Pues bien, continuando con la información, regresando un poquito al tema del tabaco, se dice que el humo de tabaco que se impregna en las paredes, hay gente que fuma dentro de los hogares y bueno, las alfombras, las cortinas y las paredes absorben todo ese humo, también es dañino para nuestra salud. El humo de tabaco impregnado en paredes y alfombras daña la salud. Ya se conocían los peligros del tabaco, tanto para los fumadores activos como los pasivos, pero ahora un nuevo estudio revela que el humo que queda impregnado en los lugares donde se fuma, también es nocivo para la salud. Cuando se enciende un cigarrillo, la nicotina se libera en forma de humo, que puede quedar depositado durante meses en muros, alfombras, cortinas y muebles. Nuestro estudio revela que cuando esta nicotina residual reacciona con el ácido nitroso del ambiente, forma nitrosaminas cancerígenas específicas del tabaco, explica Hugo de Steins, uno de los autores del estudio. Y estas nitrosaminas son las sustancias cancerígenas más activas y potentes asociadas al tabaco. La explosión de las nitrosaminas pasa generalmente por la inhalación de polvo o por el contacto con la piel, con las alfombras, las cortinas o la ropa, lo que hace a los niños más vulnerables. Para Ixtapan TV, Francisco Miguel. Recuerden que pueden seguirnos a través de la red social Facebook, búsquenos como Ixtapan Espacio TV, también estamos en el internet en nuestra página es www.ixtapantv.com y por favor escríbanos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ixtapantv arroba hotmail punto com. Pues bien, continuando con la información, se dice que los chavos antes el consumo de bebidas alcohólicas empezaban a los 17 años ya a punto de salir de la prepa y cuando pues las relaciones sociales ya tenías que acudir a más fiestas, etcétera. Sin embargo, en la actualidad, chicos que todavía no salen de la primaria, ya están iniciando su vida en el consumo del alcohol. Vayamos a la información. Disminuye de 17 a 12 años edad promedio para consumir bebidas embriagantes. Los jóvenes en el Estado de México comienzan a consumir drogas, tabaco y alcohol ahora desde los 12 años de edad en promedio debido a que cerca de las escuelas se han instalado una serie de comercios que desde la mañana ofrecen cervezas y cigarros a los menores de edad. De acuerdo con una encuesta realizada por los centros de integración juvenil, entre 1.800 mexiquenses de los 125 municipios de la entidad empiezan a consumir alguna sustancia como la marihuana, cocaína a partir de los 12 años, aunque la mayoría lo hace a partir de los 16. El documento revela que esta situación se presenta principalmente entre jóvenes de familia donde los padres no se encuentran en casa y no tienen la supervisión, por lo que les resulta más fácil acceder a estas sustancias. Por género, precisa que en promedio los hombres generalmente comienzan a consumir drogas a partir de los 12 años, mientras que las mujeres lo hacen después de los 15. Del mismo modo, la edad promedio para el consumo de bebidas embriagantes bajó de 17 a 12 años y es la casa propia y la de las amistades los lugares que más utilizan los jóvenes para ingerir el alcohol. El consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos de recreación y en estos comercios conocidos como cheleros, de acuerdo con los resultados de la encuesta, ocupan el primer lugar. A pesar de que estos lugares con venta de cerveza y alcohol que se ubican cerca de los centros escolares se han cerrado y hasta clausurado, solo tardan hasta tres días y vuelven a envenenar a los estudiantes. Para Ixtapan TV, Francisco Millán. Gracias por continuar con nosotros, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, recuerden que si también quieren enviar saludos a la zona sur del Estado de México, Ixtapan de la Salto, Natico y Pilcaya Guerrero, que está en el norte del Estado de Guerrero, pues bueno, escríbanos, déjenos un comentario justo aquí abajo para poder enviarlos y con mucho gusto también estaremos subiendo sus saludos y los resúmenes informativos a este canal de YouTube. Les agradezco mucho el favor de su atención, soy Cecilia Pineda y los espero en el siguiente resumen informativo.